Nooo Tajo Le va a poner Herz porque me dio pena Claro no me da risa No me dio risa me dio pena Me dio depresión e mide risa eh Loco salvado a Ibai No Está bien Estaba viendo esto Es darico loco Locochón según Ibai Amigo, hasta Ray le dio Así que está bien Locochón según Ibai, es verdad, eh Muy épico, muy épico Lo seguiré siendo